Hoy hemos presentado la tercera edición del Castellón Global Program, una iniciativa que tiene el Parque Tecnológico Spitec de la UJI y la Diputación Provincial de Castellón, de cara a aquellas empresas y emprendedores con capacidad de acelerarse, con capacidad de crecer y sobre todo que tengan una base en la innovación. No solo han de ser de base tecnológica, sino aquellas empresas también del sector agroalimentario, pero con un factor esencial en la innovación que van a permitir, sobre todo, crear puestos de empleo en la provincia de Castellón, que es lo que en estos momentos más nos preocupa a las administraciones. De hecho, teníamos las camisetas preparadas para vosotros, pero son las que hicimos que han tenido bastante exigencia y se han utilizado por aquí. Oye, pues gracias, ¿cómo queréis que nosotros en esta idea presentaros el Castillo del Cierro? Todo esto surgió justo cuando... Y de hecho lo hemos conseguido, en todas las ediciones ha habido siempre algún Castillo para realmente dar el salto a global, no era muy local. Y de las anteriores, no está ya hasta la tercera. Con lo que presentamos pues era... Gracias. 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 Gracias por ver el video.